cómo recuperar mi cuenta de instagram hola a todos en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si por algún motivo se te olvidó tu contraseña en tu cuenta de instagram y ahora quieres recuperar tu cuenta para ello lo primero que haremos será entrar en nuestro perfil de instagram en este caso yo estoy en mi cuenta así que vamos a salirnos selecciono otra cuenta en este caso selecciono configuración salir de la cuenta salir y listo ahora voy a presionar en agregar cuenta selecciono iniciar sesión en una cuenta existente y selecciono en cambiar de cuenta aquí yo voy a escribir el nombre del usuario pero voy a eliminar la contraseña ahora supongamos que no me acuerdo de mi contraseña presiono en obtener ayuda y listo vamos a llegar a esta página que dice recupera tu cuenta te va a pedir que ingreses tu nombre de usuario el correo electrónico o un número de teléfono que esté asociado a tu cuenta en este caso yo voy a escribir el nombre de usuario y voy a presionar en siguiente aquí te da varias soluciones para poder recuperar tu cuenta te pueden enviar un correo electrónico obviamente el correo que está asociado a la cuenta un mensaje sms que es un mensaje de teléfono o iniciar sesión con facebook yo voy a seleccionar un correo electrónico y listo dice enviamos un correo electrónico a y aparece el correo con asteriscos presiono en aceptar me voy a salir vamos a entrar en el correo refresco el correo y listo vas a encontrar un mensaje como este el cual dice ahora es más fácil volver a acceder a instagram simplemente presionas en iniciar sesión o en restablecer tu contraseña así de fácil es como puedes recuperar una cuenta cuando no recuerdas la contraseña y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios